Top 10, los mayores antihéroes de DC Comics ¿Qué pasa cachorros? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Cada vez más los héroes dejan de ser tan populares como antaño Y la gente comienza a preferir a los malos Pero claro, los malos son los malos Y por ello en los últimos años han salido muchos antihéroes Héroes que no son ni buenos ni malos Hoy os tengo los mejores antihéroes de DC Comics ¡Vamos allá! Número 10, el escuadrón suicida Es un equipo de antihéroes entre comillas Porque en realidad está conformado por villanos encarcelados Que están obligados a trabajar para el gobierno de los Estados Unidos Tomando misiones de alto riesgo a cambio de comutar parte de sus condenas El escuadrón suicida ha sido formado por muchos villanos y antihéroes Tales como Tigre de Bronce, Destroy, Harley Quinn, El Acertijo, Hiedra Venenosa Deadshot, El Diablo, Killer Frost y muchos otros más Número 9, Black Adam Alrededor del año 1200 a.C. Shazan se convirtió en el sumo sacerdote del faraón rancés II de Egipto A medida que el hechicero se hizo mayor Buscó un campeón que heredara sus poderes El joven Ted Adam de Kadak Impresionó al hechicero por su sentido de la justicia y de la decencia Pero antes de que Shazan le entregara sus poderes Su hija Blaze hizo un pacto con el dios Zed Cuando Ted Adam pronunció la palabra Shazan No ganó los poderes del hechicero Sino los de los seis dioses egipcios Shu, Eru, Amon, Seuti, Aton y Meé Black Adam había sido corrompido por Blaze Al estar con Isis Black Adam volvió a ser bueno Pero tras el asesinato de esta Volvió a tener sed de sangre Por lo general Black Adam busca el bien para su tierra Kadak Aunque sus métodos no son muy ortodosos Número 8 John Constantine Constantine es un detective del oculto y timador De clase trabajadora con residencia en Londres Fumador compulsivo Notorio por su cinismo sin límites Se caracteriza por su sarcasmo inexpresivo Así como su capacidad para la manipulación despiadada Sin embargo También es un apasionado humanista Conocido por su intenso deseo de hacer el bien Constantine tiene un amplio círculo de contactos y aliados Y es bastante apto en hacer amigos Al mismo tiempo Sus amigos cercanos inevitablemente sufren Cuando no son directamente asesinados Por la simple razón de estar presentes en su vida Lo cual ha dejado una grave impronta en su karate Pero a pesar de ser un humanista compasivo Que lucha por superar la influencia del cielo y del infierno sobre la humanidad Y pese a sus ocasionales incursiones en el heroísmo Constantine es un cínico deslenguado y desilusionado Que sigue una vida de hechicería y peligro Se han atribuido sus motivaciones a una adición a la adrenalina Que únicamente lo extraño y misterioso puede saciar También parece ser una especie de imán para lo oculto Si el escuadrón suicida estaba aquí Su líder no podría faltar Conocida por ser la directora y creadora del escuadrón suicida Era una directora drástica con el escuadrón Dándoles poca información a los miembros Humillándoles, manipulándolos Y engañándolos con frecuencia e incluso Los asignaba sin dudar de ser necesario A pesar de no poseer superpoderes Se ha convertido en una enemiga constante De los superhéroes del universo de DC Y un antihéroe desde el 2009 Originalmente Un rival de la Liga de la Justicia Más tarde se convirtió en un miembro más del equipo Y una aliada de confianza Se convertiría en la ingeniera principal De la creación de Terry McGuinness Quien asumió el papel del protector de Gotham City Después del retiro de Batman Número 6 Catwoman ¿Quién no conoce a la sensual Catwoman? Selena es una hábil ladrona A la vez que ayuda a los demás Ha formado parte de la Liga de la Injusticia Y la Sociedad Secreta de Supervillanos A la vez que ha colaborado con Batman en muchas ocasiones Su habilidad para ocultarse y pasar desapercibida Es magistral Siendo la mejor ladrona de toda la ciudad Es una luchadora rápida Peligrosa y lista Habiendo recibido adiestramiento en artes marciales Y en la lucha callejera Incluso del propio Willcat Tal es su habilidad que pueda hacer frente a Batman Y ponerle en dificultades Selena es increíblemente atractiva Y sabe explotar ese físico Para seducir a los hombres Y obtener de ellos lo que desea Edward Blake Mejor conocido como el Comediante Formó parte de los Vigilantes Él era alguien sádico Y que no tenía escrúpulos a la hora de matar Al principio Su accionar moralmente correcto Al combatir el crimen Contrastaba con su personalidad a Bruta y Cruel Que lo presentaba como una persona carente de empatía Hacia los demás Sin embargo Y a raíz de su descubrimiento de la isla alienígena De Ozymandias Parecía que el Comediante No es alguien totalmente egoísta y egocéntrico Sino alguien preocupado por el bienestar de la mayoría Su conduta podría ser un signo de la creencia En el utilitarismo Indicando que En el caso de la guerra de Vietnam Su violencia estaba justificada en su cabeza Ya que actuaba en representación de su gobierno y su país Según Rochas y el Dr. Manhattan Blake no era exactamente Un utilitarista ni un nihilista Sino alguien que podía ver los hilos que nos manejaban Y creía que el mundo era un escenario o una broma Por lo que decidió convertirse en una parodia Un reflejo de la vida Un comediante Número 4 Deck Stroke Slay Wilson Es un supervillano y antihéroe Es el enemigo principal de los jóvenes titanes Así como un poderoso enemigo que enfrenta a Batman Como resultado de un tratamiento hormonal experimental Llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos Slay se convirtió en un supersoldado Sin que lo supieran sus superiores El procedimiento le aumentó su capacidad cerebral Lo que aumentaría su coordinación y resistencia sobrehumana Sus capacidades mentales son aceleradas por un factor de 9 Lo que le permite pensar y percibir 9 veces más rápido Produciendo en él un tiempo de reacción muy superior Se dice que tiene la fuerza de 10 hombres Y también posee una mayor agilidad y velocidad Dependiendo del escritor Deck Stroke ha sido un violento mercenario A un hombre sin miedo que mata Hasta volverse un simpático antihéroe O simplemente un asesino a sueldo Destinado a llenar las páginas Su carácter ha sido moldeado por un código de ética Que puede cambiar en cualquier momento Dependiendo de la situación de su vida Cuando el código es más estrito Ha podido convertirse en uno de los buenos Mientras que otras veces Ha tirado por la borda su propio honor Que le ha llevado a realizar Cosas como matar a sangre fría Y sin sentido Como la destrucción de toda una ciudad Como fue el caso de la destrucción de Bluehaven En la serie de crisis infinitas O hasta el asesinato De un grupo de mercenarios en su adolescencia Número 3 Roy Harper Conocido durante décadas como el compañero adolescente de Flecha Verde Speedy Para luego convertirse en Arsenal Como Speedy Fue uno de los miembros fundadores de los jóvenes titanes Hasta que el grupo se disolvió Tras esto Comenzó a tener problemas Y cuando Flecha Verde estaba ausente En una aventura Roy Se convirtió en adicto a la heroína Tras esto Se separó de Flecha Verde Posteriormente Se convirtió en Arsenal Ahora equipado con una amplia gama de armamento De alta tecnología Roy toma de nuevo el buen camino Al volver con los titanes Pero en un encuentro con el villano Prometeo Este corta el brazo derecho de Roy Y asesina a su hija Lian Roy regresa a su antigua adición a las drogas Y permanentemente Se encuentra encerrado En un estado de paranoia delirante Tras esto Roy se vuelve más violento Y busca acabar con los asesinos de su hija Número 2 Jason Todd Jason se convirtió en el segundo Robin Tras que Dee Grayson Dejara a Batman Para formar parte de los jóvenes titanes Pero en un momento dado El Joker asesina a Jason Haciendo que después de su muerte Bruce se vuelva sumamente solitario y frío Y a la vez Que dañe mucho más a sus enemigos El personaje fue resucitado Convirtiéndose eventualmente En el segundo personaje En asumir el alias de Redfoot Jason busca venganza del Joker Por haberlo matado Y de Batman por no haberlo vengado Así Asume un nuevo papel Como un antihéroe Que se asemeja a Batman En varias formas Con la excepción De no tener escrúpulos Al utilizar fuerza letal Y armas Número 1 Lobo Si pensabas que The Pool Era el único antihéroe Graciosillo y violento Eso es que no conocías a Lobo Lobo es un sarniano Que tiene una fuerza Y resistencia excepcionales Superiores a las de Superman Ha sido siempre un mal tipo Al que lo único que le gusta Es la violencia sin sentido Las mujeres La intoxicación Y el Heavy Metal Aunque no necesariamente En ese orden Matar Es un fin en sí mismo Su nombre en kundiano Significa El que devora tus entrañas Y lo disfruta Es también arrogante Y egoísta Centrado casi en exclusiva En su propio placer Lobo Es el último de su especie Mató a todos los sarnianos Para poder presumir De ser único A pesar de su naturaleza Violenta y ruda Lobo parece tener Un intelecto A nivel de un genio En las materias De destrucción Y violencia Puede crear Agentes virulentos Complejos Y los antídotos Necesarios a ellos Como el que liberó En su planeta natal Sarnia Provocando la aniquilación De la población entera De su raza En el lapso De una semana Posee la capacidad De replicarse A partir de una gota De sangre Capacidad que acaba Perdiendo Posiblemente Lobo no puede Permanecer muerto Ya que tanto el cielo Como el infierno Lo expulsaron En la serie de Lobo Y las miniseries Todo es excesivo Desde las perversiones Del protagonista La violencia gratuita El vocabulario A los colores Y dibujos grotescos Toda la serie Se lleva al ridículo Incluso a las palabrotas O tacos Dime en los comentarios ¿Cuál es tu antihéroe favorito? Si te ha gustado este video No olvides darle un gran like Compartirlo con tus amigos Y no tan amigos Y suscribirte Para mucho más ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!